Próximo encuentro, Global Challenge Cup contra el Lens A ver a quien voy a comprar Nadie Vamos a jugar 4-4-2 Se escucha la ovación con el pitido inicial Mendy Y ahí está, gol Bueno han tomado la delantera y ahora me pregunto si aprovecharán el momentum para buscar otro gol Lo hizo bien recuperando el balón El balón para James La protege Sotoca Tiene el balón pegado al pie Dios mío esta ha sido una entrada terrible Al árbitro no le gustará eso Gran regate El balón para James Dios mío Eso estuvo cerca Los aficionados pensaron que había entrado Veamos como de cerca estuvo de barcar gol El arquero juega en corto El ladrón roba la pelota Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque Y podría tener problemas Lo que queda es superar al portero Ha marcado un doble Aquí tenemos la repetición de ese golazo Y ha obligado al portero a hacer una excelente parada El balón para James Tiene el gol en el punto de mira El portero se mantuvo fuerte Están demostrando una fluida sucesión de pases Pase seguro Ha limpiado la defensa Cero Podrá terminar la jugada El equipo rival estaría contento de ver a este jugador fuera del campo Ya que consigue un hat-trick ¡Qué bien la definió! Veamos como lo hizo Se acaba la primera mitad Y la defensa ha sido cuestionable por momentos Imagino que el técnico tendrá algunas palabras severas en el descanso con su equipo Vamos a quitar ese A ver, ¿quién más? Joaquín Llegaron algunos suplentes para la segunda parte Un pase hábil El defensa está con el balón en su poder Su serie de pases ha sido bastante precisa ¡Oh, qué pase! ¡Es ahora o nunca! Detecta el peligro y lo neutraliza ¡Ahí va Kalafkania! Y dispara a un costado del arco El portero decide jugar en corto ¡No es una buena entrada! ¡Están entrando nuevos jugadores! ¡Qué impacto tendrán! Saque lateral Quizá es hora de unas piernas frescas Los jugadores del banquillo están calentando Lateral en largo La ha pateado campo arriba Y de vuelta al portero ¡Oh, eso estuvo cerca! Tiempo para un par de piernas frescas No hay presión aquí Ellos tienen el control total Están controlando el juego con facilidad Le encanta correr con la pelota Están ganando por mucho Y la victoria debería ser inminente Y podría tener problemas Lo único que queda es su mejor portero Ya ha marcado 10 goles en todas las competiciones 10 con 10 Balón de Medina ¡Qué ocasión! ¡Oh, eso se ha ido afuera Por muy poco! ¡Siguen aplastando al rival Y van en busca de más goles! ¡Qué entrada tan oportuna! Jugó con su compañero de equipo ¡Y ahí lo tenemos! Creo que la mayoría de nosotros Todavía estamos recuperando el aliento ¡Qué gran encuentro! Pues sí, no hay nada más que argumentar Gran actuación de un jugador Que realmente está en óptima forma No Ahora sí vamos a ir a ver ¿Qué hay ahí? No hay nada No hay nada Vamos a jugar así Cambio este por este Extremo izquierdo A ver Cómo podemos jugar otro A ver ¿Cómo podemos jugar otro? Si vamos a jugar Y arrancamos con el partido de hoy En saque de banda Esto es fútbol con compenetración La pelota regresa al portero Está claramente fuera de juego Veamos eso Se quiso lucir un poco de más ante el rival Ha encontrado un hueso Gol Una definición impecable Tenemos que volver a ver ese gol 4-4-2 Recoge el defensa Oh, bien interceptado El equipo luce muy relajado con el balón Oh, gran determinación Oh, gran determinación Bien leído Bien leído Alejandro el balón Karaskelia Tiene el gol en el... La clavó Gol Buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores El técnico esperará que continúe en buena forma El delantero la recoge La tiene Miller La tiene Miller Perfectamente ejecutado Karaskelia Karaskelia Oh, que pase Que oportunidad Sus compañeros de equipo lo rodean Y con razón Vaya jugada Ha marcado un doblete Completo el pase Se ven muy cómodos con la posesión Algunos jugadores se alegrarán de escuchar el silbato del descanso Creo que no he visto una defensa tan mala en mucho tiempo Cregan bien feos Solo han hecho un cambio para la segunda mitad El delantero la tiene Entrada errática Buena bola ¡Es este el momento! Sencillamente no se anda con tonterías Define difícilmente El equipo rival estaría contento de ver a este jugador fuera del campo Ya que consigue un hat-trick Un pase hábil Da un paso al frente Para robar el balón Están entrando nuevos jugadores ¿Qué impacto tendrán? ¿Quién sabe? Un paseo, un paseo Está en el estilo desde la parte ¿Qué, qué, qué, qué quien se encuentra? ¿Qué, qué, 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 qué F interior SoloLetra Secretar Es este coco Subivable Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El técnico espera que estos sustitutos revitalicen a su equipo que parece agotado. ¡Qué entrada tan determinante! Ha limpiado la defensa, pero podrá terminar la jugada. Y el portero alivia la presión. Se deslizó por el balón, pero falló. Y esto realmente alivia la presión de la defensa. ¡Muy buena posesión! Este jugador se está haciendo cargo y avanza por la banda. ¡Hacia el medio! El guardameta la atrapa. El asistente no tendrá problemas para levantar su banderín. Estaba claramente en fuera de juego. ¡Pase seguro! ¡Buen pase! ¡Es ahora o nunca! ¡Eso pasó a centímetros de la portería! ¡La afición pide más goles! ¡Esto puede convertirse en goleada! ¡El técnico está sonriendo y por una buena razón! ¡5-0! ¡Qué resultado!